¡Hola amiguitos de YouTube! Este es mi canal de Tupeques. Para los que se dan o no, les invito a que se suscriban a mi canal. Es gratis. Hoy vamos a hacer un regalo para el Día de las Madres de Último Minuto. Guarden silencio, es un secreto. Vamos a necesitar cartón de huevo. Los vamos a recortar y los vamos a hacer circulitos. Y después vamos a elegir un color de pintura, el color que tú quieras, y los vamos a pintar de dentro y de fuera. Y así nos quedan pintados. Yo elegí el amarillo. Vamos a necesitar papel cascarón o cartulina. Y la vamos a forrar con las hojas del color que hayamos elegido. Con los limpia pipas los vamos a amarrar con un moño y los vamos a pegar. Después los botones los ponemos adentro de los conitos y después los pegamos a limpia pipas. Y así nos queda. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse y darle like. ¡Los amo!